¿Por qué se cierra automáticamente nuestra sesión Google? Este es un asunto de seguridad y de falta de configuración. En este video vamos a revisar cómo corregir esta situación. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar qué tenemos que hacer en nuestro navegador, que tenemos que configurar en nuestra cuenta de Google o en nuestra cuenta de Gmail, para hacerlo más claro, para que las sesiones no se cierren de manera automática. Es decir, cada vez que ingresemos a nuestro navegador, la sesión Google esté activa, si es que así lo hemos definido. Lo primero es hacer hincapié en que esta situación responde a dos situaciones puntuales. La falta de configuración o por temas de seguridad. Miremos entonces qué podemos hacer. La primera situación tiene que ver con las cookies. Y para entender esto, miremos qué son las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio web almacena en nuestro navegador. Estos archivos contienen información acerca de la sesión del usuario. Para hacerlo más sencillo, en estos documentos, el sitio web va registrando toda la experiencia de navegación, toda la configuración de navegación que el usuario ha definido. Por ejemplo, las cookies almacenan el idioma que el usuario ha definido en la experiencia de navegación. Esto sucede mucho, por ejemplo, en YouTube, donde podemos cambiar el idioma inglés, español, portugués. Esto entonces lo guarda la cookie y cuando el usuario regrese en el futuro va a conservar el idioma. A través de las cookies también es posible almacenar las preferencias de anuncios publicitarios del usuario. Respecto a lo que se menciona en este video, las cookies almacenan la información sobre el inicio de sesión. También está la posibilidad de almacenar todos los productos que un usuario dentro de un e-commerce, dentro de una tienda electrónica, ha seleccionado, sea para su lista de deseos o para su carrito de compras. Y un último ejemplo está en la configuración de la página de resultados de búsqueda. Esto aplica para Google o para cualquier sistema de búsqueda en Internet. Y existen muchas más aplicaciones de las cookies. Realmente este tipo de archivo es fundamental en la experiencia de navegación de los usuarios en la web. Entonces, retomando el problema que nos convoca en este video, cuando las cookies no son permitidas por el usuario dentro del navegador, es un comportamiento apenas esperado que la sesión de Google se cierre automáticamente. Es decir, como usuarios podemos bloquear, podemos impedir que el navegador guarde esta información. Entonces, lo que hacemos es iniciamos sesión, si cerramos la ventana, si cerramos el navegador, la cookie no se almacenó y cuando volvemos a ingresar, pues debemos volver a iniciar sesión Google. Esta es la primera situación entonces. Por cierto, si las cookies están activas en el navegador, pero la sesión se sigue cerrando de manera automática, lo que corresponde entonces es hacer un borrado completo de las cookies en el navegador y volver a comenzar la configuración. Es decir, tenemos un problema de cookies. Revisamos y las cookies están activas, pero la sesión se sigue cerrando. ¿Qué hay que hacer entonces? Ir a la configuración del navegador y borrar las cookies para que vuelva a comenzar. Una segunda causa del cierre automático de sesiones tiene que ver con los navegadores desactualizados. Las empresas desarrolladoras de servicios y productos web apuntan por utilizar las últimas versiones en los lenguajes de programación de estilos de marcado semántico. Este esfuerzo por utilizar estos lenguajes de programación de última generación también se ven reflejados en los navegadores web. Esto supone entonces que si utilizamos un servicio web de última generación, que normalmente los de Google siempre están al orden del día, pues posiblemente, entre otras, la sesión se va a cerrar de manera automática. Lo que nos corresponde hacer entonces es revisar si nuestro navegador web está actualizado o no. Si está desactualizado, obviamente habrá que actualizarlo teniendo claras las, digamos, capacidades del dispositivo. Otra causa de este problema está en la lista de dispositivos de confianza. Y esto, para hacerlo sencillo, es que, pues Google es capaz de reconocer cuáles son los dispositivos que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Incluso, de manera explícita, nosotros podemos indicarle a Google qué dispositivo es de confianza. Existe entonces la posibilidad que si nosotros navegamos desde un dispositivo, desde una conexión a internet, desde un navegador que no utilizamos con frecuencia, Google puede cerrar la sesión. Esto lo realiza por temas de seguridad, pues desconoce el entorno desde el que se está conectando el usuario. Ahora, Google establece mecanismos que deberían de impedir la conexión desde ese dispositivo, desde ese navegador, desde esa conexión a internet desconocida. Para eso, entonces, hay unos mecanismos que le permiten al usuario verificar su identidad. Ahora, no hay que confiarnos 100% que Google va a cerrar la sesión en ese dispositivo desconocido. Esta es una posibilidad. Simplemente, Google considera esta posibilidad dentro de su documentación. Pero aquí quiero ser claro, y es que no debemos confiarnos en que eso vaya a suceder. Es decir, si nosotros navegamos desde una biblioteca pública, desde un café internet, desde el dispositivo de un familiar, de un amigo, lo más sano, lo más correcto, por temas de seguridad, es cerrar de manera precisa, explícita, la sesión de nuestra cuenta Google. Y una última opción que presenta la documentación Google es activar la opción de recordar las contraseñas en el navegador. Puntualmente, esta opción no la recomiendo porque esto es entregarle al navegador y a estos sistemas de almacenamiento de contraseñas, pues información bastante, bastante sensible. Mi recomendación es gestionar las contraseñas desde aplicaciones totalmente seguras y confiables. No quiero decir que Google no tenga un sistema de almacenamiento de contraseñas confiable. Sin embargo, hay usuarios que no son lo suficientemente prevenidos y pues facilitan a otras personas el acceso a sus dispositivos, el acceso a sus cuentas y posiblemente puede haber una fuga de datos. Está entonces la opción. Google dice, si la sesión se cierra automáticamente, active la opción de recordatorio de contraseñas en el navegador. Mi propuesta es, esta opción debe estar desactivada. Si todo lo anterior no entrega una respuesta, posiblemente tu cuenta Google esté comprometida. Aquí en mi canal está disponible un video que hace un paso a paso sobre todas las recomendaciones de seguridad que hay que tener en cuenta para nuestra cuenta Google. Te invito a revisarlo. Y por último está la comunidad de ayuda de Google, donde puedes iniciar un hilo y expertos de producto como yo podemos orientarte sobre qué hacer. Así pues, cuando tenemos dificultades con el cierre automático de nuestra sesión Google, tenemos diferentes consideraciones. Hay que revisar que las cookies estén activas. Hay que revisar que nuestro navegador web esté actualizado, revisar la lista de dispositivos de confianza y activar el recordatorio de contraseñas. Que recuerde que mi concepto no es un asunto que recomiendo. Un tema de seguridad. Y por último está revisar la seguridad de la cuenta o llevar el caso a la comunidad de ayuda de Google. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que le des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre esta situación, te invito a que la dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.